hola innovadores hoy vamos a agregar una nueva cuenta de gmail en nuestro ordenador porque muchas veces tenemos una cuenta personal otra para la escuela y quizá unos ahorita que estamos con los correos institucionales estaría bien que lo coloquemos y así cada vez que los maestros nos comparta algún enlace lo vayamos guardando bueno cómo funciona se dan cuenta de este lado al darle clic aquí nos aparece que el usuario en este caso o carlos y tenemos otras personas y aquí tenemos otra cómo se agrega muy fácil le damos clic en agregar y nos habilita esta ventana seleccionamos cualquiera de nuestros grados en un caso voy a seleccionar este elefante y aquí voy a colocar el nombre de la persona en este caso le va a poner yo no se le pueden colocar su nombre o x cosa le doy en agregar aquí bien que voy a estar seleccionando esta palomita que me va a crear un acceso directo en escritorio igual ahí lo puede encontrar entonces le damos agregar bueno nos habilita este mensaje nosotros vamos a comenzar si nosotros ya tenemos nuestro correo ya habíamos trabajado anteriormente pues le damos donde dice que dejar el usuario de chrome si acabamos de crear nuestra cuenta entonces le damos en comenzar en este caso yo ya había trabajado y le voy a dar a acceder de manera automática no va a salir este mensaje aquí yo voy a poner el correo electrónico después voy a darle clic en siguiente coloco la contraseña y le doy en siguiente en automático aquí me saldrá este mensaje si yo quiero sincronizar todos aquellos marcadores o páginas sitios que me habían interesado y se van a cargar como así lo había tenido anteriormente en mi caso le voy a decir que sí y desde en cuenta que me va a cargar aquí toda mi barra de tareas todo lo que yo había trabajado anteriormente estaba guardándolo y bueno si aún no saben cómo se hace esto aquí en el canal también tengo un vídeo donde explicó los marcadores y las páginas y bueno y de esta forma es como se guardan esas nuevas cuentas si yo simplemente le doy clic pongamos que me doy a carlos vean que tengo aquí otra cuenta es en las cuentas de que yo agarro para mi trabajo y bueno así se genera las cuentas como se eliminan en dado caso de que recuerden que la seguridad es muy importante así que si están compartiendo la cuenta con otras personas o más bien su equipo con otras personas yo les sugiero que lo elimine por cuestiones de seguridad no como se podría eliminar no le damos clic aquí aquí está ajuste donde está ese engranaje le damos clic y nos aparece aquí las personas que están compartiendo la computadora con la cuenta en este caso yo lo que quiero es eliminar la cuenta en este caso aquí se me cuenta que aparecen tres puntitos al darle clic voy a eliminar a esta persona me sale este mensaje y en este caso le doy eliminar a esta persona listo ya está eliminado esa cuenta y esa es la forma de cómo agregar y eliminar menos cualquier cosa o dudas hagan un comentario y con gusto se hará un nuevo vídeo al canal saludos